Dijo Ortiz, la detención de esta pareja, pareja presumiblemente de asaltantes. ¿Cómo operaban, Francisco? Buen día. Muy buenos días, Juan Carlos, para vos, para Patricia y a toda la teleaudiencia. Así mismo, y esta pareja supuestamente captaba a sus víctimas a través de las redes sociales. Se hacían pasar como compradores de teléfonos celulares o de otro tipo de objetos. Pactaban reuniones con los supuestos vendedores y ahí asaltaban a las víctimas. Ayer fueron detenidos por agentes de la Comisaría Octava y también del Grupo Lince cuando se movilizaban en este automóvil tipo Subaru Impresa. Al parecer no contaban con sus documentos y tras verificar sus datos, la policía se percató que estas personas contaban con varios antecedentes y que incluso ya venían siendo denunciadas. Comisario Arturo Enciso, bueno, importante el procedimiento para lograr sacar de circulación a estas personas. Así mismo, como usted manifestó ya, las 15, 30 horas aproximadamente el día de ayer, cuando se estaban desplazando en el ramal Aregua, fueron desertados por personal del INSE y personal de esta comisaría. Fueron trasladados hasta la Comisaría Octava una vez en este lugar. Se pudo constatar que tenían varias denuncias de hurto de teléfonos celulares en su contra. Decíamos, ellos captaban a las víctimas a través de las redes sociales, ese es su modo operandi, por así decirlo. Y según las víctimas, sí. Más o menos tres víctimas al instante se presentaron a esta comisaría y manifestaron el modo operandi de ellos, que les contactaban por las redes sociales, se iban en sus domicilios, pedían los teléfonos celulares. Para mirar. Para mirar, supuestamente, y en un descuido de las víctimas se subían a su vehículo y se daban a la jugada. ¿No se han utilizado algún tipo de arma? No, no. Aprovechaban el descuido de las víctimas. ¿Hay que decir que estas dos personas ya cuentan con antecedentes, comisaría? Asimismo, las dos personas tienen antecedentes por hurto. Y miren también las fotografías, compañeros, de las dos personas detenidas. Bien vestidos, presentables, para no levantar sospechas. Y también una persona, al darse cuenta de que estos sospechosos cayeron detenidos, inmediatamente realizaba una publicación a través de sus redes sociales, mencionando que la pareja ya venía actuando de esta forma, que incluso pactó una reunión con él, que de esta forma también le robó el teléfono celular, y que también se movilizaban en este automóvil que tenemos en imágenes, que pertenece al parecer al sospechoso, sería el hombre. Asimismo, el detenido Luis Francisco Acosta Ábalos, y la señorita se llama Juliana Caballero Cardoso. Bueno, ahora los detenidos ya se encuentran a cargo del Ministerio Público, Juan Carlos. Así es, bueno, y el vehículo, bueno, bastante audaz su acción, ¿verdad? Porque si escapaban en su propio vehículo, era más fácil identificarlos y detenerlos, ¿no? Efectivamente, y también utilizaban un vehículo que tiene un motor muy potente para poder escapar, y un vehículo que no suelen utilizar los delincuentes, Juan Carlos. Por eso también la policía estuvo atenta ya en cuanto a las denuncias que se realizaban contra esta pareja. Ayer, cuando identificaban el automóvil, ya rápidamente se acercaban hasta los ocupantes para pedirles los documentos, y ahí, tras contactar la identidad de ambas personas, se percataban que eran estos dos, o era esta pareja, mejor dicho, que ya venía siendo denunciada aquí en zona de la capital. Sí, ciertamente, un motor 1.8, no, usted lo creo que tiene ese, ¿eh? Sí, realmente, alto costo operativo para estos presuntos delincuentes detenidos. Ahora, se hacían pasar entonces por compradores celulares, y así captaban a sus víctimas. Volvemos en cualquier momento contigo, Francisco Ortiz. Volvemos hasta la zona del ex Aratiri, está el compañero Mateo, porque...